Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a hablar de algo con lo cual hemos estado conviviendo de un tiempo hacia acá y sobre lo cual algunas personas aún no son conscientes. Y es sobre la web 3.0, esta web 3.0 que hace parte de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Así es que si aún no sabes de qué trata o si quieres enterarte aún más al respecto, no te muevas porque comenzamos. Cuando estás muy inmerso en algo, es posible que no lo notes. Recién cuando surgen las diferencias es que, por ejemplo, inventamos palabras para nombrarlas. A finales de los 90 se hablaba de la World Wide Web, es decir, de la triple W o sencillamente la web, la red. En el momento era todo un cambio revolucionario, pero hoy lo podemos ver de una manera sencilla. Conectabas tu computadora a internet y tenías acceso a una cantidad inimaginable de sitios web. Tan inimaginable era que para poder acceder a ellos, si no los conocías de antemano, se necesitaban buscadores, unos sistemas web de indexación de sitios. En la web original, es decir, en la web 1.0, podías acceder a un sitio, leerlo, pero en general no podías participar de él. La interacción estaba programada por el administrador de la web que determinaba de antemano qué cosas se podría o no se podría hacer ahí. Pero volviendo a Google, recién se convertiría en lo que conocemos hoy como Google con la llegada de la web 2.0. Esta es la web de las redes sociales, es decir, la web de la interacción. Se pasó de hablar de consumidores a prosumidores, es decir, a productores, consumidores de contenido. Eran los primeros días de los smartphones, de la popularización del Wi-Fi y la omnipresencia de la web. Lo anterior quiere decir que el concepto de la web 2.0 fue el que trajo la interacción y la versatilidad dentro de Internet. Allí, Google pasó de ser un buscador y un servidor de correos electrónicos a ser este gigante que ofrece servicios de todo tipo, desde servicios empresariales hasta lo más cotidiano en la vida. Ahora, con esto surgió un problema, la Big Data. Es decir, la interacción y la versatilidad que los usuarios demandaban implicaba que grandes agentes con intereses propios accedieran a una cantidad y a una calidad de datos que nunca antes se había podido recopilar. Es decir, datos como tus hábitos, tus consumos, los lugares que visitas, tus intereses y cómo se conectan unos intereses con otros. Ahí es donde empezó de cierta manera la tironía del algoritmo y el fin de la privacidad. Esto, que fácilmente se convierte en una narración un tanto distópica de una vida controlada por intereses de algunas empresas gigantes, está convirtiéndose cada vez más en una preocupación cotidiana. Y ahí es donde entra cripto, que había iniciado sobre esta misma preocupación en el ámbito financiero y que trajo un concepto, la descentralización. Ahora bien, el término web 3 o web 3.0 es la web en versión cripto, es decir, pública, anónima, sustentable y autocostudiada. Entonces veamos, la web 1.0 era la web donde solo podías ver las plataformas que los programadores ponían para ti. La web 2.0 es ya la web de la interacción en la que actualmente, digamos, que habitamos la mayoría de personas y con la cual, digamos, los consumidores pasaron de ser solo consumidores a ser prosumidores. Es decir, donde vemos todo el tema o el nacimiento de los influencers, de los creadores de contenido, de los tiktokers, de los youtubers, de, bueno, de toda la gran cantidad y gama de personas que además de consumir redes sociales, también producen dentro de ellas. Entonces pasamos de ser consumidores a ser prosumidores en gran parte. Y ahora, como les decía, la web 3.0 es la web que trae el siguiente paso. Es decir, que intenta quitar un poco el control de esas grandes empresas como Google, entre muchas otras. Por ejemplo, Amazon, que manejan cantidades gigantes de datos, de nuestros datos, y pretenden pasar toda esa web a que sea pública, anónima, sustentable y autocustodiada. Es decir, manejada por nosotros mismos. Como todo desarrollo en sus inicios, la web 3.0 sigue evolucionando y definiéndose, por lo que es muy difícil que ésta tenga una definición establecida y aceptada hasta este momento. Pero en líneas generales, la idea es que ninguna empresa tenga información que no estés dispuesto a ofrecer. Es decir, que ninguna empresa pueda utilizar esa información sin tu autorización y especialmente quitar a los intermediarios. Por supuesto, ya saben a qué me refiero. Es decir, dejar de estar obligados a firmar, digamos, la cesión de nuestros derechos de imagen o de nuestros derechos en relación a todo lo que publicamos en redes sociales y pasar a ser los dueños de toda nuestra propia información. Que una empresa monopolice tanta de tu información, de tus datos, de tus hábitos, y que tengas que decidir entre dejar de usar prestaciones o entregar todavía un poco más de tu privacidad, bueno, realmente deja mucho que desear. Ahora, en web 3.0 no existe la necesidad de intermediarios, ya que utilizando la tecnología blockchain se puede conectar la wallet, que es decir, tu wallet, que es tuya, privada, anónima, y que a la vez representa tu identidad, y se puede conectar directamente con la aplicación con la que quieras interactuar. En algunos videos anteriores ya hemos visto algunas de estas aplicaciones que nos dan mucho más control a nosotros, por ejemplo, Diamond o Mosaic. En las plataformas web 3.0 ya no hay necesidad de crear una cuenta con tu mail, o tener una cuenta y conectar tu tarjeta de crédito para hacer una compra, por ejemplo. En web 3.0 solo hay que conectar tu billetera o tu wallet y listo. Ya puedes hacer todo este tipo de actividades sin intermediarios y desde el anonimato sin conexión entre tu vida en el mundo real y tu cuenta en la blockchain. Si la web 3.0 despega, será la perfecta integración entre internet y blockchain, y como puedes entender, esto impulsará fuertemente la adopción de las criptomonedas en general. Probablemente en dos o tres años ya utilicemos web 3.0 sin darnos cuenta. Incluso como Reddit hizo a sus usuarios usar blockchain sin siquiera avisarles cuando ofreció NFTs o NFTs como avatares personalizados. Pero si estás siguiendo las tendencias, le puedes sacar provecho incluso desde hoy mismo. Entonces, veamos las principales diferencias con lo que existe ahora. La web 1.0 son las web estáticas en las cuales solo podemos leer. Estas carecen de muchas funciones interactivas. La web 2.0 es más dinámica y está formada por nuevas aplicaciones de software en la web como Google, Apple, Amazon y Facebook, Instagram, TikTok, entre otras. Estas se caracterizan principalmente por tener nuestros datos. Pero las empresas más grandes del mundo hoy están enfocando su desarrollo en la web 3.0 y sobre todo en el metaverso. Ese concepto que aunque ha perdido lugar en las noticias, no deja de tener desarrollo y crecimiento. Empresas del tamaño de Meta, lo que anteriormente era Facebook, empresas como Starbucks, Disney, Nike o Reddy, ya pusieron el ojo en esta nueva internet para sentarse antes que nadie, es decir, en esta web 3.0. Meta al respecto merece una nota aparte aquí, ya que Zuckerberg, de alguna manera el rey de las redes sociales hasta el momento, en 2009 quiso emitir su propia stablecoin para utilizar dentro de las transacciones de Facebook. Una stablecoin o moneda estable que se llamaba Libra y hoy apuesta con fuerza en el metaverso. Tanto así que los operadores del mercado nos explican el esfuerzo desmedido que está realizando la compañía para desarrollar este sector. Y aquí podríamos llegar a decir que el llamado rey de las redes sociales hasta el momento se está equivocando con bastante fuerza, o una vez más con información que nadie más tiene gracias a su posición dominante dentro de la industria. Está observando de cerca una tendencia que, por supuesto, quiere liderar. Y es claro que solo el tiempo dirá, pero mientras tanto hay varias razones que impulsan el interés de inversores como marcas. Hasta el momento está habiendo una gran integración entre el mundo digital y el mundo físico utilizando realidad mixta, es decir, tanto realidad aumentada como realidad virtual. El gaming o los videojuegos son una industria que también está creciendo en la web 3.0, ya que los usuarios pueden interactuar cada vez más y crear contenidos y monetizarlos sin la necesidad de intermediarios en videojuegos que corren sobre blockchain. En el área del retail, la tecnología NFT o NFT también permite ayudar a garantizar la originalidad de los productos y la trazabilidad de la producción logística y comercialización. Es decir, saber mucha más información de los productos que consumimos. Ahora, el comercio electrónico es otra industria que está evolucionando con la web 3.0. Starbucks está a punto de lanzar un programa de fidelidad habilitado por la web 3 y una plataforma de NFTs que permitirá a los clientes ganar y comprar activos digitales que revelan experiencias y recompensas exclusivas. Hasta aquí, todo parece incluso tal vez un poco exagerado. Sin embargo, esto pasa siempre que comienza una gran revolución. Es decir, si vemos lo que era la web de Apple, el negocio online de Apple en el 97 era una web amontonada, con pocas imágenes, porque el ancho de banda de la conexión todavía dependía de la línea de un teléfono. Y básicamente es lo que se podría decir el ancestro directo de lo que actualmente es la App Store. Ahora, cabe preguntarte, si en ese momento hubieras imaginado que aquel negocio online de Apple podría convertirse en lo que es actualmente Apple, si hubieras invertido tan solo 100 dólares en aquel entonces, bueno, en este momento seguro tendrías más de 100 mil dólares. Por supuesto, es injusto juzgarnos a nosotros mismos ya que nadie puede anticipar el futuro. Sin embargo, lo que sí sabemos es que será diferente a lo que pensamos y se conformará con la unión de desarrollos de valor. Y hoy en día, en la industria tecnológica y financiera, ningún sector está desarrollando tanto y a tanta velocidad como la industria cripto. Por supuesto, lo que tratamos de decir aquí es que esta es una tendencia para seguir muy de cerca. Y como nadie puede predecir el futuro, la mejor recomendación que te podemos hacer desde CriptoAprendizaje es que te eduques. Invierte en tu educación, compra cursos, lee, mira películas, mira documentales y por supuesto, suscríbete, comenta y dale like al canal para que te mantengas informado de las últimas noticias y las últimas tendencias en relación a todo el mundo blockchain, a todo el mundo cripto y a todo lo que tiene que ver con inversión dentro de la web 3.0. Esperamos que la información te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.